¡Hola! Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos adornos de navidad hechos con papel y foamy. ¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Desdoblamos y volveremos a doblar nuevamente por la mitad pero de manera contraria. Recortaremos la hoja por la mitad. Y haremos lo mismo con otras dos hojas. Uniremos todas las piezas para formar una tira larga. Siguiendo los dobleces, doblaremos en forma de acordeón. Ya de esta manera vamos a unir la tira para formar un círculo. Música En la parte de en medio pegaremos un círculo. Cortaremos las siguientes piezas en foamy. Música Acomodaremos todas las piezas de esta manera. Música Para el siguiente adorno vamos a hacer lo mismo pero con hojas blancas. Música En hojas de diferentes colores vamos a recortar las siguientes figuras. Música Sobre foamy recortaremos estas piezas. Música 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 Espero que te hayan gustado estas ideas y que te animes a hacerlas. Y si lo haces que me compartas tu creación. Y como siempre, nos vemos en el siguiente. Música Música Música